Yeeeeeey, yeeeeey, cha, yeeeeey Y aquíiii Greenplay, en el nuevo Gameplay Hoy estamos en Pinturillo con Timbaso ¡Timbaso! Con Mondo... ¿Cómo es? Mondo Monet Y Leonardo Dapito Hola, bienvenidos ¿Quién está dibujando? Leonardo Dapito Leonardo A ver, Dapito, ¿qué está dibujando? A ver, este hombre está de viaje Está de viaje ¡Coronavirus! Hay un montón de cosas que puede hacer Sí ¡Montaña! ¡Qué bien! ¡Me encanta este! ¡Folleto! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Lo ha dicho! ¡Qué rápido! Pero Mondo, que nos ven todos los públicos Cuando se reparte de folleto es folletear, ¿no? Sí Sí, exactamente A ver, Mondo Monet A ver, Mondo Monet A ver, a ver qué dibujan A ver ¿Es esto? Sí, dos rayas Eso es ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡No vale la pul... ¡Pero qué tramposo! ¡Ole, haberla he hecho de España! ¡Arriba! ¡Haberla he hecho de... De carne! Este sí Esa mola más ¿Tanto? Vale, este... Vale ¿Estáis preparados? ¿Chicos? ¿Estáis preparados? Vale, este de aquí, vale Mira, mira, mira Este de aquí, vale Es Mike Este es Mike ¿Vale? Vale, perro Sí Vale Y Mike Y Mike, eh, está muy alegre, ¿vale? Y a Mike para que... ¡Eres molesto! Para que Trollino le pasee Para que Mike... Para que Trollino le pasee ¿Vale? Yo te reporto ¡Lento! ¡No, eh! ¡No me reporte! ¡No, no, 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 no! ¡Que me echas de la partida! Para que Trollino le pasee Trollino le ha puesto una cosa aquí en el cuello, ¿vale? Aquí en el cuello Le ha puesto una cosa ¡Correa! ¡Correa! Y va con unas arandelas así ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui ¡Esa es! ¡Muy bien, Timba! ¡Hala! Ha sido una reacción en cadena Esto ¿Qué se? ¿Qué es eso? Pues yo te se ¿Argoña? ¡Argoña! ¡Sí! ¡O me come tú! ¡Toda la cadena! ¡La mandarín! ¡Eh! Pues a mí me suena una vargoña Toda la cadena ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Pero es que es una reacción en cadena, tío? ¡Joder, es cadena, tío! No sabe ir nada Vale, vale, vale Mira, mira Te vas a antenar ahora Te vas a antenar A ver Esto ¡Montañas! No, no he cortado Espera, espera, hombre, espera Y aquí dentro Hay gente, ¿sabes? ¡El cárcel! ¿Pero qué es eso? Es un este, claro, es que hay un tiki-tiki Sí Vale Y luego está el jefe Sí De estos Sí Bueno, es Mike, este es Mike también, mira, mira Tiene orejas No No sé Es Mike porque tiene orejas, vale, vale, vale ¿Quién es? Dilo Va vestido de qué, de qué es De policía Vale, pero es el jefe Vale, ya lo sé Joder, macho, he comido ¿Qué? ¿Qué has comido? No sé qué he comido Me ha sentado mal ¿Qué he comido? Un dinosaurio He comido un dinosaurio He comido un dinosaurio Mira, es Mike policía Come esa Venga ya, Pinto, qué lento Gracias, gracias, no entendía Oye, voy ganando, eh Qué raro Qué raro Yo ganando un pinturillo Me ha recordado el libro de la escapa de la prisión Atención, chicos Que Pintius va a dibujar, ¿vale? Este de aquí es Rius Y el otro ¿Cómo que caraculo? Y este es Rius, ¿vale? Aquí Aquí está Aquí está Timba, ¿vale? Y aquí está Timba, ¿vale? Rius Esto es acoso Entonces, ¿vale? Lo que Timba tiene conmigo cada vez que yo le digo Uy, Timba Te quiero porque el Rius Es real ¿Qué? Timba, ¿qué tiene? Cada vez que yo le digo eso Vómitos No, vómitos No Cada vez que yo estoy todo el rato Uy, Timba, dame un bichito Ah, qué asco Él Él tiene muchas conmigo Una cosa que es el feminismo Que Timba tiene algo Que así me aguanta Con eso me aguanta Ah Sordera No, pero Hola La paciencia es un paso Venga, Timba, vamos A ver, Timbaso Mira, pues Ya está dibujado Ya Ahora tenéis que Que adivinarlo Ah, ya no te pongo más Es un jeroglífico ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tiriti, Drawn! ¡Tiriti, Drawn! ¡Tiriti, Drawn! ¡Tiriti, Drawn! ¡Tiriti, Drawn! ¡Tiriti, Drawn! ¡A ver, Mondo, Monet! O vais a enterar Esto es una boca negra, ¿no? También puede ser Bocón Es una boca negra Puede ser otra cosa Y mira lo que le cuelga ¡Hola! ¡Tomo me cuelga! ¿Qué? ¡Como Charrío! ¡Como churrilla! ¡Como churrilla! ¡Toma! ¡Como se escribe! ¡Estalactita! ¡Mongol! ¿Qué? ¡Estalactita! ¡Estalactita! ¡Ajá! ¡Estalactita! ¡Tiriti, Tiriti, 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 Tiriti ¡Bien! ¡Tiriti, Tiriti, 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 Tiriti Tanagada ¡Y Sigo ganando! ¡Tiriti, Tiriti, 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 Tiriti le hanido por aquí! ¡Tditистio! ¡A ver, Leonardo, Lapito! ¡Éste soy yo! Con mis brazos todos fuertes Pero esto no es a lo que yo iba Yo iba a esto ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Que es un elefante! ¡Bobo! Que llevo calzoncillos de elefante ¡DAY! ¡Ahhh! ¡VALE! ¡Que susto! Este de aquí Tarda mucho, denuncia Este es Timba Mira que bonito Timba, míralo Entonces Timba cuando le duele La cabeza, vale Entonces Timba se toma una cosa Así, mira, entonces cuando Timba se toma Esto, vale, pues ya no le duele la cabeza No, pero es que Troina se lo toma en café también ¿Tú cuánto vas al espacio en que te montas? En una nave ¿Se ha descusado? No sé O sea, denuncia Sí, no vale, hombre, ¿qué es esto? ¿Esto es una cápsula? Hombre, no era nada eso, eso era un cagarro Denuncia, denuncia ¡Perea! Denuncia Ojo, que Timba se acerca, eh, que Timba se acerca Ala, mira, mira Esto, esto es lo que me dicen en todas Enfermo No, arriesgador Es real Aquí hay mucha gente, ¿no? Mira Sí ¿Qué estás pasando? Y luego aquí hay una persona Pero que, que dice Madre mía Ese sí que eres tú Menudo cabezón Este tío Este tío como que gigantesco Ese sí que es Timba Este sí que es Timba Mira lo que cabeza tiene Ese sí que sí Pedazo de pelón Bueno, Timba, sigue dibujando Sí, ya está Sí, ya he dicho Que este hombre Madre mía Así que es gigantesco Del grande que es, ¿no? Madre mía ¿En serio? Lo he adivinado Lo he adivinado ¿En serio? Sí O también puede ser como gigantesco, ¿no? Eh, enormísim... Pero a lo mejor es gigantesco ¿Cómo es? ¡Gigantesco! ¡Ah! ¡Qué gigantesco! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Me he dicho yo! ¿En serio? Sí ¿Lo has dicho? No te he escuchao ¿Qué? ¿Mondongo, vamos? Es lo que más le gusta a Timba Vale, tú estás aquí Aquí hay otra persona Que no eres tú, Rius ¡Eh! ¡Qué hambre! ¡Eh! ¡Cómo lo... ¡No he adivinado! ¿Cómo lo he adivinado? ¿Y entonces? El colchón Aquí es muy cómodo ¿Qué es lo que puede ser el colchón? No lo vas a adivinar nunca De... De... Viscolástica Orgánico Argenia Muy cómodo Muy cómodo Muy cómodo Uy, qué ergonómico es esto ¡Argonómico! ¡Nómico! ¡Ergonimio! ¡No! ¡¿Qué tal es así?! ¡Escone! ¡No! ¡Me no! ¡Qué aco! ¡Y lo adivinao! Lo adivinado no sé cómo Pero lo adivinao ¿Qué más hay nada que tú manejas en las camas? ¡Hombre! Ya quedé con chiles, sí ¿A quién le toca? A Leonardo y Pito Venga, el último, ¿eh? Creo que es ¡Timba! Te voy a ganar Sí, pues mira a Leonardo y Pito ¡Ah! Un arribo no importante Va llegando un H&N Con cristales muy azules no se alcanza a ver quién viene ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¡Portarle Belén! ¿Qué es eso? ¡Patria! ¡Granja! No, Graja no es Aquí hay un río ¡Eh! ¡Granja! ¡No! ¡Carja no me ha dicho lo de que hay un río ya! ¡Utr angú! Dijo, Graja lo acierto, digo, ¡No, Graja no es! ¡No ha ganado Timba! ¡No ha ganado Timba! ¡No! ¡Un aplauso para Timba! ¡Timba! ¡Timba aí! Bueno, chicos, quiero que dejeis en los comentarios es quien piensa que ha dibujado mejor y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, adiós